Llamame, llamame, llamame Que se le diga Antonia, Antoni Antoni, Antoni, hola Princesa Hola Pichecha No gritan, no gritan que lo asusten. No, 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 no. Yo los dejo. Sí. Vámonos como dice la dejo que ya voy a dormir. No, papá, que ya están soltando. En el hotel es comitando y hoy es la comida. ¿Cuántos variados hay? Como diez. Necesitamos veinte para poder irnos. Nadie, solo uno. Nadie. Miren que le están preguntando. Sí, la señora y la hija son variados. No, pero va mal. Mira, ahí salió, ahí salió, ahí salió, ahí salió. Salte, salte, salte. Más silencio, más sal. Hay mucha bulla, ya no sal. No, no sal. No, no sal. No sal. ¿Llegamos acá? Sí, yo no lo iba muy desarrotado. ¿No? Miguel, merece esa gente. Gracias. Mírala, mírala. Mírala, mírala. Yo también quiero verlas. Mami, échalos un ratito. Mírala, mírala. Mírala, mírala. Vieron que rompen y no amitado. Yo vomito en España. Me vomito en la cabina. Por favor, mamá, vomita. Yo vomito en la cabina. ¡Uy! Uy, yo pensé que esa erpa no la va a fumar de madera. Es que nos queda una hora y media, apenas llegamos. Sí, aquí a las seis no nos vamos. Mira, ¿qué hiciste conmigo? Sí, para la nena. Un palo. Un palo. Mírala, mírala. Mírala, mírala. Mírala, mírala, mírala. Por favor, las gallinas merecen respeto. Mírala, mírala, mírala. Mírala, mírala, mírala. Mírala, 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 mírala. 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 ¿Te mareaste? Mira un punto fijo ¿Te mareaste? ¿Te mareaste?